Música Lo dice mi cita Dómez Ya cualquiera no se casa Lo dice mi cita Dómez Ya cualquiera no se casa Y es mejor vivir la vida Enamorándose y llevándose muchacha Enamorándose y llevándose muchacha Música Lo dice mi cita Dómez No te cases si no puedes No dice mi cita Dómez No te cases si no puedes Enamorándose y llevándose muere Enamorándose y llevándose muere Música Música El monte es un carro Cinco y seis mujeres El monte es un carro Cinco y seis mujeres Música 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 ¡Gracias!